Pero no estás contando tu encuentro con Maradona. Bueno, con Maradona pasé que no quería quitar... Yo tengo también con el Diego. Ah, bueno, me gusta. Siempre hay una deuda con el Diego. Con el Diego tenemos todo. ¿A vos qué te pasó? No, con Maradona era la época que Tinelli, éramos ritmo de la noche, me llamó para ir a jugar al fútbol. Viste que íbamos ahí mezclado con los jugadores que estaban jugando en ese momento, que no sé si fue año 90 o 91. Y nada, me tocó jugar al fútbol con él. Yo lo admiraba muchísimo a Diego. Pero me impresionó mucho. Vos decís que te impresionó. Las piernas. Sí, las piernas. Las piernas que tenía. ¿Y? Piernas, pero así. No, bueno, nos tocó jugar en contra. Ese fue el problema. ¿Y? ¿Y perdiste? No, se enojó conmigo. ¿Porque hiciste un gol? No, no, se enojó conmigo porque hice un gol. Porque me cobraron un fau, bum, va, metí, hice un gol. Y no sabés cómo se puso. ¿Te puteó? Pero... ¿Y vos qué? Era que me quería matar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te decía? Era más, me saqué. Viste, era como... Pechito, claro. Pechito, viste, era como... Te puso muy mal, viste. Era como de pronto ver un toro que se te venía encima. No, no, pero todo bien. Yo sé que nos queremos mucho.